La obsesión amarilla, una fiebre que afecta a todos los que sueñan con ganar el tour. O amarillo efímero, solo por el orgullo de llevarlo unas horas o unos días. Sin embargo, durante mucho tiempo, el líder de la carrera ha permanecido en el anonimato en el pelotón, hasta que un símbolo distintivo lo sacara a la luz. En 1919, Henri de Grange, director y fundador del tour, eligió naturalmente un maillot del color de su periódico, L'Otto. Fue en pleno tour 1919 cuando el primer maillot de lana amarillo fue entregado al líder, Eugène Christophe, al inicio de la undécima etapa entre Grenoble y Ginebra. Este lo cederá después al futuro vencedor, firma L'Hommeau. Hasta la fecha, un solo corredor ha logrado mantenerse más de 100 días vestido de amarillo, el quíntuple vencedor belga Edi Merckx. ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora?